Yo soy muy mal jinete, muy malo, y por eso después de unas cuantas pruebas y ensayos de los que le di concierto largo, en Veraguas me tocó precisamente recorriendo las montañas de Santa Fe. Iba a trasladarme de un lugar a otro, cuando subí al caballo, tal vez por mi peso, por mi torpeza, por lo que fuera el caballo, con otra corcórea, y dio con este saco de huesos picado sobre una piedra. De San Pablo dicen que en Damasco, cuando se cayó del caballo, él dice que vi unos fulgores, unas luces, yo también vi, pero vi estrellas, vi estrellas, vi unas estrellas que inmediatamente me llevaron al hospital de Santiago. Y hay otra cosa, hay otra cosa. Cuando Pablo cayó del caballo, se convirtió, yo, mejor es como lo diga. Y entonces, hube de encorsetarme, y durante un año entero estuve con un corseo ortopédico, y tengo el privilegio de poder decir que por un año, y que, perdón y no se me la verdad, yo fui el obispo más tieso de Panamá. Y claro, como yo no vi más que las estrellas cuando me caí del caballo, las estrellas se atacaron pronto, y pronto también, Fray Martín Legada, primer regado de Bocas del Toro, y segundo obispo de la diócesis de Baragües, presentaba su renuncia libre y espontáneamente ante la santa sede. Y libre y espontáneamente elegí quedarme Panamá. Y aquí me entienden ustedes, en el remunso de la parroquia de San Francisco de la Caleta, yo diría que ni envidioso ni envidiado. Aunque pienso que si muchos supieran tan bueno es San Francisco de la Caleta, sí me tendrían envidia. Les perdono, les perdono. Y me tiene un deseoso siempre de trabajar en esta iglesia panameña, cada día me es viva, cada día me se inserta en el pueblo, cada día señalando, señalando rutas y caminos, y donde todos nosotros nos sentimos mejor, todos nosotros nos sentimos mejor. Están aumentando de continuo la carencia o la escasez de sacerdotes. Pero no es consolador ver esas pinceladas de luz en ese cuadro sombrío que hasta ahora hemos estado tratando. Ver, por ejemplo, un grupo de seminaristas de Cristo Sembrador y el grupo de los seminaristas de aquí, del seminario de San José y de San Liborio de Bravo y tantos seminarios como van pulgando, diría yo, por aquí y por allá, y que vienen a ser, ya diría yo, más que esperanza, una realidad. Hermanos, bendigo al Señor porque me ha dado la oportunidad de poder comunicarles estas pequeñeces mías, estas pequeñeces mías que van envueltas en un amor grande, grande para todos ustedes. Si soy panameño, traicionaría yo mi ciudadanía panameña en la actualidad si no trabajara por Panamá. Me siento obligado a ello, me siento comprometido a ello. Quiero para Panamá lo mejor y solamente lo mejor. Y quiero además que en las familias panameñas haya muchos nazarios y muchas marías que con tanta complacencia y tan generosamente entregaron a uno de sus hijos, el último, Martín, a los usuarios y siempre a su hijo. y y y y y y y y